Estos presupuestos generales del Estado priorizan cuatro líneas de gasto. Proteger a quienes están en situación de mayor vulnerabilidad y a las familias trabajadoras. Reforzar los servicios públicos, con especial atención a las mejoras en salarios de empleados públicos. Un gasto social en total de 240.000 millones de euros. Son unos presupuestos también más feministas, con el foco puesto en los cuidados. Con más recursos para comunidades autónomas y ayuntamientos, para paliar los recortes realizados por estas administraciones gobernadas por la derecha, que abandonan a su suerte a los más vulnerables, como hemos visto con la sanidad reducida al absoluto caos en la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, se van a incrementar también las prestaciones por desempleo un 20% a partir del sexto mes, acabando con el recorte del año 2012 del Partido Popular, el que aprobaron con la consigna de que se jodan los parados, recordarán. Todas las pensiones, sean contributivas o no, se incrementarán un 8,5% para que mantengan su poder adquisitivo frente al alza de la inflación. Esto va a beneficiar a 10 millones de pensionistas. Una inversión de 190.000 millones de euros en pensiones. Un orgullo. También se va a revalorizar el ingreso mínimo vital, las ayudas a los alquileres, pero todas estas medidas son posibles porque hay medidas fiscales para recaudar más entre quienes más tienen, para sostener estas políticas de apoyo a las personas más vulnerables. Un incremento de recaudación de 7.000 millones de euros necesario para llevar adelante estas políticas sociales, que se recaudará entre grandes empresas y grandes patrimonios. Y subirán los impuestos a los que más tienen. Y se reducirán los impuestos de las pymes, de los trabajadores, con rentas inferiores a 21.000 euros y de los autónomos. Los recortes que ustedes hicieron en sus últimos presupuestos del 2023 ahora se conjuran con estas subidas. España no solo sufrió sus recortes, también hubo incrementos. Concretamente se incrementaron el número de millonarios en España debido a sus recortes. Ustedes han trabajado, especialmente el Partido Popular, como el anti-Robin Hood, recortando a los pobres para dárselo a los ricos. Y esto es lo que se va a acabar con estos presupuestos. Muchas gracias.